Queremos felicitar a la Juventus y a todos los aficionados del Barcelona que sé que estuvieron pendientes de este partido. Lindo, lindo encuentro. Morata es un jugador espectacular. Andrea Pirlo, es cierto que está de edad, pero tiene una calidad intachable. Felicidades, disfruten de esa gran final. Juventus contra Barcelona. Merecido. Me disculpo con algunas personas por ahí que dicen que yo me nosprecio en el equipo. En parte sí, lo siento, ¿no? Me equivoqué mi pronóstico. Tengo a Samuel Caballero. ¿Cuál es su opinión, señor Caballero, acerca de este gran encuentro entre la Juventus y el Real Madrid? Una lástima que no se pudo dar esa final entre Real y Barcelona, que todo el mundo, y yo, esperaba. Así que felicitar nada más a la Juventus y al Barcelona, que son grandes equipos que van a dar una gran final. Saludos. Señores, felicitaciones. Sé que están alegres, muy contentos, ¿no? Haciendo memes y todo lo que a ustedes les gusta. ¡Difrutten del fútbol!